Vamos con un videito un poco de psicología, psicología profunda si se quiere. Las relaciones humanas son complicadas, a veces pueden ser más dóciles, pero por lo general son complicadas. Generalmente cuando uno crece en un barrio, me tocó crecer en un barrio en el Perú hasta los 17 años, es un poco más fácil generar relaciones humanas, eventualmente aparece una que otra dificultad con uno que otro individuo, pero es mucho más fácil cuando uno crece en niño, porque entonces ya te conoces con tus amistades, cuando uno es chiquito y se va haciendo adolescente. Ahora bien, el problema es cuando uno ya es una persona mayor, cuando uno es una persona mayor, las cosas cambian porque uno se encuentra con gente que ya tiene una constitución conductual, bastante bien establecida, fundamentada dentro de su estructura de personalidad. Ahora bien, cuando uno va echando edad, te vas dando cuenta que ciertos interlocutores, en este caso ciertos referentes que tienen que ver con tu vida, tendrían que ser de alguna manera dejados de lado. ¿Y a qué me refiero? Yo no soy partícipe de aquellos que dicen que uno tiene que alejarse de determinadas amistades. A mí eso nunca me ha gustado. Yo pienso que hay gente que efectivamente te hace daño en la vida, pero son tus amistades y creciste con esa gente y son parte de tu universo, de tu mundo y hasta de tu familia. Uno no tiene por qué alejarse de una persona que eventualmente, a más que sea una locura, obviamente, drogadicto, alcohólico, una cosa ya muy fuerte, un delincuente, una cosa ya que cruce la línea. Pero mucha gente dice que tendrías que alejarte de determinadas amistades o malajuntas o cosas por el estilo. ¿Cuándo es que, en mi caso personal, yo decido alejarme de una persona? Dos razones fundacionales, ¿ok? Cuando mi discurso afecta a esa persona. Muchas veces sucede que nuestro mensaje, nuestro mensaje genera muchas susceptibilidades, ¿ok? Cuando tu mensaje afecta a una persona, cuando tu discurso, cuando tu estilo comunicacional, ¿ok? Cuando la trascendencia de tu discurso afecta a una persona, en términos de recolección de información, de datos y la ejecución de los mismos, lo que transformaría su conducta, obviamente, y además su personalidad. Te tienes que alejar de esa persona si tú consideras que esa persona está siendo afectada, ¿ok? Muchas veces nuestro discurso, escúchame porque esto es muy importante, muchas veces nuestro discurso es demasiado transgresor para determinadas personas. De modo que es mejor que te alejes de esa persona de una manera sana, saludable, porque tú consideras que esa persona no se va a beneficiar... Estoy hablando en términos de ventas, ¿ok? Yo soy una persona de ventas, por favor, y además soy psicólogo. No se va a beneficiar de tu discurso, de tu compañía, de tu amistad, de tu interacción, ¿ok? Es por eso que muchas veces yo decido tomar distancia de ciertas personas que yo considero, que yo considero no van a sacar provecho de mi amistad, ¿ok? Porque estoy pensando en esa persona, en el bienestar de esa persona. Uno tiene que saber cuál es tu celeridad en términos de avanzar. Si tú caminas muy rápido y una persona tiene un trámite un tanto más ligero, posiblemente tú afectes a esa persona porque vas mucho más rápido y entonces esa persona siempre tiene que estarte alcanzando, ¿ok? Ahí se genera una disonancia, ¿ok? Ahora bien, pero vayamos al término del mensaje. Cuando tu mensaje afecta a esa persona, es mejor que te hagas un lado, ¿ok? Es mucho mejor que te hagas un lado y dejes que esa persona crezca a su manera, en un circuito mucho más afín a esa persona, ¿ok? Tiene que ser un circuito que le genere mucho más empatía, donde esta persona pueda desarrollarse y mostrar sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, con gente que de alguna manera no le marque una pauta, porque cuando tú marcas una pauta, marcas una responsabilidad, ¿ok? Porque hay una asignación de una tarea. Escúchenme, escúchenme, por favor, escúchenme, que esto es muy importante. Y si esa persona no puede cumplir con esa asignación, entonces esta persona se va a sentir muy incómoda, el que le entienda, ¿ok? Ahora bien, existe otro tipo de gente de la que yo prefiero alejarme. Ya mencioné la primera, voy a mencionar la segunda. Ya les digo, yo no soy partícipe de este tipo de toma de decisiones, ¿ok? Pero generalmente uno lo tiene que hacer, porque esta es un poquito más cruda, ¿ok? Yo me alejo de la gente que, y se los digo acá en la ciudad de Miami Beach, a eso me refiero, gente que me rodea, que al recibir mi mensaje lo logran descifrar, lo logran decodificar, pero les parece intrascendente. Cuando mi mensaje es intrascendente para mi interlocutor, escúchenme, porque esto es muy importante, filólogos, gente que estudia lengua, gente que estudia sociología, psicología, esto no lo van a escuchar en ninguna parte, porque nadie tiene este cerebrito. Cuando no lo logran, sí lo logran descifrar, pero cuando no lo acogen, cuando no lo incorporan, cuando no manifiestan una exaltación, escuchen, escuchen, cuando no existe un feedback, cuando no existe una participación que implique una comunión de interacción de ideas y proyectos a un trabajo o a una amistad o al ejercicio o al ejercicio de una continuidad común, cuando esta persona te marca una pauta de indiferencia al respecto de lo que tú le has manifestado, yo decido apartarme de esta persona. Ahora, ¿cómo es que me aparto de esta persona? No es que me aparte físicamente, sino que le cierro las puertas a la interacción íntima en términos de no volverle a transmitir ningún tipo de mensaje que tenga que ver con lo que ya le transmití en algún momento, porque no lo ha sabido o no le ha interesado interpretar. Cuando una persona te manifiesta la decisión de, a partir de haber absorbido tu mensaje, cuando te clina de participar contigo, es mejor que te hagas un lado y que dejes a esa persona hacer su vida y tiene todo el derecho a hacer su vida y a declinar tus observaciones. Nadie tiene por qué, escúchenme, porque esto es muy importante, participar de tu vida personal o de tus proyectos o de tus intenciones o de tu motivación. Escúchenme, porque esto es muy importante. Escúchenme, esto no lo van a escuchar en ningún lado, Adolfo Ibañez, Universidad de Chile, Universidad del Pacífico, Perú, Universidad de los Andes, Colombia, los Andes de los Andes, Universidad Javeriana, Colombia, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, escúchenme, no lo van a escuchar en ninguna parte. Entonces decido hacerme un lado. Uno tiene que pensar en el beneficio de la otra persona. No puedes pensar todo el día en ti y cómo te vas a comer la torta. Te vas a atorar. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Este estuvo muy cool.